Primero, muchas gracias, Presidenta. Decir que nosotros apoyaremos la iniciativa, entendemos que es importante crear un público y crear un público no se improvisa y se improvisa con ayudas. Por tanto, estamos de acuerdo con intentar lo que sea, cualquier intento para nosotros será bienvenido. Estamos de acuerdo también con el portavoz de Ciudadanos en que el bono afecte en función de la renta que tenga cada joven. Es evidente que con los sueldos que se pagan ahora o estando en el paro no es lo mismo que para otro chaval que sí que tenga un empleo bien remunerado. Por tanto, en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo para finalizar es en lo que ha dicho de que trabajamos y conseguimos cosas. Hombre, pues podría que todos los presupuestos no hubieran ustedes conseguido alguna cosa. Para eso están ustedes haciendo que continúe uno de los partidos con más imputados de toda Europa. En fin, y luego en el cine de momento no vemos por qué no se ha conseguido esta discriminación. Y luego ustedes trabajan y consiguen cosas en determinada. Han conseguido, por ejemplo, que se mantengan criterios discriminatorios a la hora de repartir el presupuesto de cultura. Y le pongo un ejemplo. El Teatro Real, 9 millones de euros más una dotación de 500.000 euros adicionales por el 200 aniversario. Y el Palau de les Arts de Valencia, solo 600.000 euros. Es decir, ustedes siguen manteniendo con su voto que la cultura sea más accesible para unos y menos para otros. Muchas gracias, señor presidente.